El permiso con el que cuenta hoy día La UTEM es un permiso que se cumple absolutamente su finalidad Hay un proyecto educativo, cultural y de extensión que lo respalda Y en ese sentido nos pone muy contentos Ver que efectivamente cuando uno otorga un permiso a una institución Esto se está cumpliendo Y hay además todo un esfuerzo respecto de valorar Y poner en valor también los bienes públicos Que además tienen un carácter patrimonial Siempre es necesario que la autoridad Que hoy día ve bienes nacionales Pueda conocer también de buena fuente Aquí en terreno Lo que es el aporte que está haciendo la UTEM Al territorio con la conservación, la recuperación Y la habilitación de un edificio patrimonial Como el Palacio Aristía Vieron que la Universidad tenía un trabajo serio en este Palacio Un trabajo en que se han hecho las cosas bien En todas las instancias Ha sido percibido como un tremendo proyecto Y hemos avanzado conforme Teníamos nuestros compromisos establecidos con ello Así que yo creo que se fueron con una buena impresión ¡Suscríbete al canal!